En las últimas horas se han registrado lluvias en ciertos sectores del país. Estas condiciones van a mejorar para mañana ya que se van a mantener condiciones relativamente estables en la mayor parte del país, a excepción de la zona costera porque siempre se van a mantener algunas lluvias y chubascos, siempre porque los vientos alicios se mantienen bastante acelerados como es normal de la temporada, generando cierto tipo de humedad y eso provoca las lluvias. Atención con las temperaturas porque siempre se van a mantener bastante agradables en los extremos del día. Tegucigalpa con una máxima de 28 y 29 grados. En San Pedro Sula tendremos algunos periodos de sol y nubes. Las lluvias van a estar presentes con una máxima temperatura entre los 30 y 31 grados centígrados. En las ceibas estarán generando algunas lluvias pero van a ser de carácter leve con una máxima temperatura entre los 28 y 29 grados. En el sur del país siempre se mantienen los cielos bastante despejados con una máxima temperatura que estará alcanzando los 37 grados. En el occidente del país se van a registrar las temperaturas más agradables de todo Honduras con una máxima temperatura alcanzando nada más los 27 y 26 grados centígrados. En Danli tendremos algunos periodos de sol y nubes en las zonas altas y montañosas. No podemos descartar las posibles lluvias. En Roatán tendremos algunos periodos de sol y nubes, una máxima temperatura entre los 28 y 29 grados centígrados. Y cerramos con el centro del país en Comayagua donde también estarán presentes las lluvias en las zonas altas y montañosas. Las temperaturas se van a mantener relativamente en su rango normal entre los 30 y 31 grados centígrados. Así se van a estar manteniendo las condiciones del tiempo donde para el fin de semana ya se han pronosticado condiciones bastante secas.